Sistema de Evaluación de los Aprendizajes Para aprobar cada una de las asignaturas en las que te has matriculado, en cada bimestre deberás cumplir las actividades de evaluación que tu profesor incluya en su plan docente. Durante el primer bimestre, tu docente puede plantear un foro académico, un chat académico, dos cuestionarios en línea para la evaluación parcial, una tarea, más la evaluación presencial. A continuación te mostramos un caso que podría presentarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Un estudiante durante el primer bimestre participa en el foro académico y obtiene un punto. Conforme avanza su estudio, participa también en un chat académico, en el cual obtiene 0,5 puntos. Luego resuelve dos cuestionarios alcanzando el puntaje promedio de 1,5. Paralelamente desarrolla la tarea. La envía a través del EVA en las fechas establecidas en el calendario académico y obtiene un puntaje de 6. Por lo tanto, en las actividades en línea, el estudiante alcanza un total de 9 puntos. Posteriormente, rinda sus evaluaciones presenciales del primer bimestre alcanzando 9 puntos. Para el segundo bimestre, el profesor plantea dentro de las actividades en línea, una wiki, una videocolaboración, tres cuestionarios en línea para la evaluación parcial, una tarea, más la evaluación presencial. En estas actividades en línea, el estudiante obtiene 8 puntos y en la evaluación presencial, 8 puntos. La sumatoria de las calificaciones obtenidas en todas las actividades de evaluación le dan un total de 34 puntos, con lo cual el estudiante aprueba la asignatura.